Seguimos hablando del Barça. No se pierdan este vídeo porque es muy importante, como todos los de hoy. Antes de nada, me gusta ser justo, y lo saben la gente que me conoce, y creo que ya me van conociendo durante mucho tiempo, saben mis virtudes y mis defectos, pero me gusta ser justo. Por otro lado, la empresa que ha contratado La Porta, su junta directiva, para la iluminación del nuevo Camp Nou, a partir del 2025, del 25 al 2031, iluminación Disano, el consejero delegado es Jordi Torren, que fue directivo de La Porta en la primera etapa, es una magnífica empresa. Es una empresa puntera en iluminación, sobre todo en la nueva tecnología. Lámparas LED son unos auténticos cracks. Me gusta informarme, me gusta tenerles bien informado. Aunque sea un amigo o un ex-directivo, en este caso hay que aplaudir al señor La Porta y a su junta directiva, porque la empresa iluminación Disano es una de las más competentes que hay ahora mismo en el sector. Me gusta ser justo. Y sigo pensando que, en general, la gestión de La Porta es nefasta. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en distintas materias o en distintos sectores. Pero lo justo es lo justo. Y Iluminación Disano es una de las mejores empresas de iluminación del sector. Por lo tanto, aunque no nos gusta que entren amigos y familiares en el FC Barcelona, cuando es, cuando se trata de algo que es lo mejor, de lo mejor, por mi parte, y creo que por su parte, tampoco tenemos, ni tengo ni tienen que ver ningún tipo de problema. Y hay que felicitar por esa contratación. También es cierto que todavía no sabemos qué va a ocurrir hasta la inauguración total del Camp Nou con el tema de la iluminación. Tendrán que poner, Disano les habrá ofrecido la posibilidad de colocar unas instalaciones de luz provisionales, porque, insisto, hasta que el campo no esté terminado hasta arriba del todo, con todo lo que compone la terminación total, cubierta e incluida, no pondrán la iluminación real del estadio. Por lo tanto, lo que se ponga a partir de, yo pienso que será a partir del año que viene, como dicen los profesionales, será algo provisional. Veremos a ver. A colación con el primer vídeo, hablábamos de Méndez. Méndez es un profesional, nos guste más o menos, ya nos gustaría que no tuviera tanta presencia profesionalmente en el FC Barcelona, pero la amistad con Laporta es lo que hay. Y yo entiendo que Méndez quiera sacar el máximo, el máximo a nivel económico por la Minyamal. La Minyamal es el jugador más nombrado después de la Eurocopa. Que le pide un esfuerzo a Laporta, lo veo hasta normal. El problema es si el Barcelona puede hacer un esfuerzo por la Minyamal, sabiendo que aunque tiene contrato firmado y la cláusula son mil millones, el jugador quiere cobrar más. Quiere cobrar más. Porque quiere aprovechar el buen momento, el caché, el tirón que tiene en estos momentos. Yo les sigo diciendo que con 17 años, piano, piano. Otros jugadores con una edad muy similar parecían y luego se quedaron en el camino. Espero que con la Minyamal, que me cae muy bien, me cae muy bien, le voy a un chaval muy majo, ojalá pase todo lo contrario. Y tenga un futuro y un recorrido espectacular. Pero entiendo perfectamente que Méndez quiera sacar dinero. Pero ¿el Barcelona está en disposición de poder mejorarle el tema económico a la Minyamal, teniendo tanto frente abierto? Y vamos con una noticia que es muy extraña. Es muy extraña porque en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de tener información, se ha llegado información por varias partes, sobre la venta de camisetas, las camisetas de la temporada que está a punto de comenzar, en tiendas que no son del Barcelona y en otros países. Y claro, nos ha llamado poderosamente la atención qué pasaba con este tema. ¿Por qué la camiseta se podía comparar en otros países y en otras tiendas que no fueran las del FC Barcelona? Es algo que me han preguntado, bueno, ni se imaginan la cantidad de veces que me lo han preguntado. Pero lo que ya choca mucho, lo que choca mucho, porque ayer teníamos al Boca Chanclas 2 este de Burgos, o de León, perdón, que viene ahora de vacaciones aquí a mostrarnos las escaleras de la Plaza de España y donde está Montjuic, toda esta serie de cosas, o nos muestra cómo está el campo en estos momentos del Camp Nou, cómo avanzan las obras, como si no observáramos imágenes de todo ello todos los días y a toda hora. Y ahora, pues, se ha dado un paseíto por las tiendas. Me lo pasaron ayer por la noche. Mira, ahora están las tiendas del Barça, en la botiga del Barça, en la botiga del Barça. Está por ahí enseñándonos la botiga del Barça. Pues mira, yo soy una persona justa. Ese sí que me parece un buen vídeo. Lo de Montjuic me parece intrascendente, lo del Camp Nou, intrascendente, pero lo de la botiga, eso sí que me parece un buen vídeo. Ahora, el título de Boca Chanclas y Palmero del señor Seitan y del señor Laporta, eso no te lo quita absolutamente nadie. Precisamente, sales constantemente como un meme en muchos vídeos y en muchos canales, porque las gilipollezas que sueltas todos los días es acojonante. Y estoy seguro que, aunque todavía no haya comentado nada, comentará lo que ayer yo comenté sobre su gran amigo Seitan. Pero, en fin, a mí esas cosas me dan igual. Lo que me molesta es que estén nombrándome constantemente. Y luego dicen que soy yo el que habla de estas personas tóxicas y mentirosas. Vamos a lo que voy. A raíz de lo que estoy diciendo, nos muestran las imágenes, este señor nos muestra las imágenes de la tienda, y se ve y se observa camisetas que llevan el logotipo de Spotify y otras que llevan el logotipo en pequeñito y las letras de Spotify. El público, que se va a gastar un dinero muy importante, muy importante, en una camiseta, tendrá otra camiseta distinta a la de los profesionales de la primera plantilla. Los profesionales de la primera plantilla lucirán el logotipo más grande de Spotify, no salen las letras, y la gente solo podrá comprar la que pone Spotify en letras con el logotipo de Spotify más pequeñito arriba. Y claro, la gente dice, pero ¿por qué no podemos tener la camiseta oficial que lleven los jugadores? Pues, como todo es opaco, como no hay transparencia en absoluto, como no nos cuentan nada, solo lo que interesa filtrar a los medios afines, y muchas veces todo lo que filtran luego son ridículos por parte de esos medios de comunicación porque no se cumple ni a la D3, ¿qué quieren que les diga? A mí, y además lo he consultado con gente, y me dicen, Antonio, no es normal. ¿Qué estará pasando con esas negociaciones en estos momentos? Que yo sigo diciendo que después de que el jueves le da la razón a Nike, son los que tienen la sartén por el mango. Por eso está tardando tanto, ¿no? O tarda tanto esa negociación. Vamos a ver cuándo hay fumata blanca. Pero, independientemente de esa situación, ¿por qué el público no puede comprar la camiseta que llevan los jugadores? ¿Por qué tienen que comprar otro tipo de camiseta? Es algo que no se entiende. Y repito, ayer hablé con directivos, con gente que ha estado en el Barcelona, con gente que ha pasado por las mismas circunstancias, y no lo entienden. No, no, Antonio, lo lógico es que la gente compre la misma camiseta que va a llevar la primera plantilla. Misterios de la vida. Cartas misteriosas que llegan a distintos medios de comunicación de alguien de un topo que está poniendo a parir a muchos en la directiva y estos están nerviosísimos. Y ahora, la camiseta que va a llevar la plantilla, la oficial, no la puede comprar cualquier aficionado y tiene que comprar otra que es parecida. Otra más. Pero seguro que algún día nos darán una explicación súper convincente. Porque Laporta es un experto para dar explicaciones. Bueno, lleva ya mucho tiempo sin querer ponerse ante la prensa. Es muy curioso. También me lo dice mucha gente. Antonio, ¿cómo es posible? Aficionados de Barcelona. Es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el señor Laporta? No sé. Él sabrá. ¿Qué pasa con el señor Laporta? ¿Qué pasa con el señor Laporta? No sé. No sé. Pero no sé.